Aquí estamos en el tramo final de esta décima edición del Marketing and Communication Summit del Cronista Comercial. Soy Andrea del Río, editora web y de clase ejecutiva del Cronista y vamos a conversar en esta instancia sobre marketing de empresas. Para eso paso a presentar a nuestros oradores de este mediodía. Tengo aquí a mi lado a Ornella, Ornella Raffaguelo, que es directora de marketing de Danone Specialized Nutrition. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, un placer estar acá. Me alegra mucho que estés aquí. Tenemos también a Nicolás Rubino, director de marketing and business intelligence de CSU Argentina. Bienvenido. A su lado, Julia Centeno, directora de Portfolio y Estrategia Digital para el Cluster Sur de Mazalín Particulares. Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Aquí con nosotros. Y Sebastián Taurón, gerente general de marketing de Ford Argentina. Si les parece, tenemos el desafío de contar muchas cosas en poquito tiempo. Así que vamos a arrancar con una consulta particular para que responda cada uno y después vamos a ir ahondando en los casos individuales. Quiero consultarles, bueno, es inevitable hablar de cómo surfearon la pandemia, pero también de pensar en qué se aprendió y qué se aplica y sirve para la pospandemia. Entonces, en ese sentido, quiero proponerles que seamos bien prácticos y que me cuenten dos ejemplos de innovaciones, si se quiere, revolucionarias que hayan llegado para quedarse, no las de coyuntura, sino que esas que tuvieron que implementar seguramente en tiempo récord y que significan un asset que, como dije, llegó para quedarse. Totalmente. Bueno, gracias. Gracias. Empiezo a convertir nosotros desde Danón, institución especializada, nuestras fortalezas trabajar propuestas de valor basadas en la nutrición, en los momentos claves de la vida y claramente en contexto de la pandemia, como bien decís, implicó reinventarnos, ¿no? Realmente cómo cambiar nuestro proceso de trabajo y realmente cómo nos acercamos con las personas, las necesidades, las tensiones que hoy estaban viviendo. Me gustaría compartir primero una innovación que nació en el contexto de pandemia. Nosotros escuchamos mucho, ponemos realmente a lo que llamamos al consumidor, a las personas en el centro y ahí entendemos, bueno, qué le está pasando. Hicimos un estudio a fines del año pasado y entendimos que la actividad física, la actividad deportiva amateur, en detrimento de pensar que se había minimizado, la gente en la medida que podía aumentaba la frecuencia. O sea, y entendimos por qué, que había mayor conciencia de la importancia de la salud del cuerpo, digamos, de empezar a cuidarse. Y otro dato que también detectamos es la nutrición, que la gente declara que parte de las elecciones en cómo eligen su nutrición nos hizo llegar a esta pandemia y también entiende la nutrición como un facilitador para salir, ¿no? Haciendo las buenas elecciones de cómo nos nutrimos. Con estos dos datos entendimos que había una oportunidad para crear una nueva categoría que nosotros no estábamos jugando, que es la de suplementos nutricionales para acompañar a las personas que tienen un estilo de vida activo. Y de ahí nació FortiFit Pro. FortiFit Pro es un suplemento que tiene proteína, que tiene colágeno, que tiene el 100% de la dosis diaria de vitamina D, que básicamente como estamos también tan encerrados necesitamos focalizar esa vitamina, y el 50% del calcio. Y de ahí es que nos reinventamos a realmente acompañar a las personas con lo que hoy necesitan. Me parece que eso es un gran ejemplo que nosotros solemos pensar un poco más, las innovaciones que nos llevan un poco más de tiempo, y acá la ciencia la pudimos resolver de forma bastante más pragmática. Y otro ejemplo que me parece rico también compartir con el panel tiene que ver con la construcción de barras con propósito y cómo aportamos valor desde lo que decimos y hacemos. Tenemos muchos ejemplos ahí. Uno fue cómo reinventamos lo que damos con Nutrilong. El año pasado teníamos pensado hacer una campaña y que el contexto de pandemia la modificamos. Nosotros le hablamos a las familias en la primera etapa de vida, que son los primeros mil días de vida que van desde la concepción hasta los dos años. ¿Por qué? Porque entendemos que en esa etapa es fundacional, se forman las posibilidades, digamos, de la potencialidad del niño hacia el futuro. Y desde ahí en el contexto de pandemia y en cómo la mayoría de nosotros lo haremos vivido con el trabajo, las presiones de los hijos. En mi caso, mi bebé de dos años, en ese momento más chiquitita, dando vueltas. Toda esa complejidad. Bueno, cómo nosotros, si vamos a hablarle a esas familias, también cómo los acompañamos en ese momento relevante. Y desde ahí es que casi todas las cosas que hacemos las hacemos articulando, o sea, conectando con la gente que también sabe en diferentes materias. Generamos una alianza con Fundación María Montessori, que habla de un método del cual entendemos que realmente genera valor para esa etapa de vida. Y todo ese contenido que está basado en el orden, en los tiempos, en darle al chico que pueda alcanzar su máximo potencial desde el entorno, ¿no? El entorno cómo lo estimula. Todo ese contenido lo brindamos a través de los canales digitales, porque entendemos que la gente estaba consumiendo eso de manera bastante más exacerbada. Entonces, generamos un libro digital, generamos videos, generamos podcasts, que tampoco habíamos tenido hasta ese momento. Y tuvimos más de 700.000 descargas. Las familias realmente lo que recibimos fue un abrazo de alguna manera a poder acompañarlos en ese momento. Con lo cual, para mí un aprendizaje es la innovación siempre al servicio de lo que realmente el consumidor necesita hoy en día y genera un impacto positivo. Y después también los propósitos y los posicionamientos que vienen siendo marcados, también cómo los adecuamos y cómo los articulamos para que lleguen y que se adecúen con lo que le pasa a las familias, en nuestro caso, de una manera actualizada. Exacto. Me imagino que también, en el caso del resto de ustedes, se afinó la lectura de la coyuntura, de la realidad, de ese músculo que no es que estaba dormido, pero hubo que tenerlo mucho más activo. En el caso de CSU, Nicolás, ¿nos querés contar? Porque también es una categoría que se vio muy desafiada. Totalmente. Sobre todo la cuarentena estricta. Se usa un consumo masivo de bebidas, de cervezas, súper, súper masiva. Llegamos a 240.000 puntos de venta en la Argentina. Parte de esos puntos de venta son el mundo gastronómico, otros locales gastronómicos, bares, restaurantes que todos conocemos, que sabemos que fue un sector súper, súper golpeado en este periodo. Entonces, hicimos un montón de cosas, pero te cuento una, o les cuento una, de una acción de Heineken, donde, entendiendo la problemática de esos locales cerrados, y que eran clientes súper importantes para nosotros, sobre todo para marca Heineken, donde mucho de su construcción de marca la hace en estos puntos de venta, en lugar de hacer la pauta tradicional de vía pública, en los carteles tradicionales de vía pública, le pagamos a estos locales y pusimos la pauta y les pintamos las marquesinas y el frente de los locales, y con eso, ellos sobrevivieron en este periodo. Entonces, recibían un ingreso por parte de la marca, teníamos la visibilidad en la vía pública que le estábamos buscando, y para nosotros era lo mismo. En lugar de pagarle al cartel tradicional, estamos pagando a nuestros clientes. Entonces, funcionó muy bien. Inclusive es una acción que se replicó en nuestros países y ganamos en Cannes un premio, este premio de Cannes súper importante a la publicidad, y una acción creativa con impacto social. Entonces, me parece que fue fundamental, que es un aprendizaje, lo digo como aprendizaje, porque al final del día está bueno poder seguirlo haciendo en el tiempo, más allá de que tu cliente pueda tener una segunda pandemia o no, y ojalá que no, pero siempre poder creatividad atrás de impacto social, de ayuda, y sobre todo a tus clientes, me parece que está buenísimo, con lo cual es un aprendizaje para seguir pensando, y un poco le decías vos de chip, de empezar a ser un poquito más fino, bueno, ¿por qué no hacer este tipo de cosas? Cumplís con los checks y los objetivos que tenés en la marca, pero aparte ayudás a tus principales clientes. Ese es uno. Y el segundo, hicimos un estudio de tendencias durante el 2020, ¿qué sucedió en el 2020? Tendencias, lo repetimos en general todos los años, este 2020 nos dio como resultado disfrutar y darse un gusto como una tendencia mucho más fuerte, entonces está en el ranking 10, ahora está en el ranking 2, entonces esto tiene que ver también por el mood, ¿no? Mood mucho más, no tan de energía, no tan de salir, más en tu casa, más tranquilo, y la cerveza también como una ocasión de darse un gusto en el cotidiano, en la semana, y en una ocasión tal vez un poco más personal y más íntima, y lanzamos una marca nueva de cervezas, Salta Cautiva, es una marca de origen, de especialidades, de variedades, concretamente con ese objetivo, ¿no? Esa ocasión de consumo, disfrutar y darse un gusto con varios tipos de cerveza, entonces también afinando y entendiendo. La primera que te conté es una innovación más de lo que sucedió en ese momento, digamos, de la pandemia, y la otra más en lo core business, pero las dos escuchando a nuestros consumidores y a nuestros clientes, ¿no? Superinteresante. Julia, contame cómo desde Masalín trabajaron más out of the box posible, o sea, los manuales hubo que quemarlos directamente, o sea, no se podía reciclar nada. No quedó uno, no quedó uno. Exacto. Entonces contanos algunas, un par de innovaciones barra aprendizajes, que yo por lo menos estoy convencida, y ustedes me están demostrando que no les estaba piciando tanto, que van de la mano, ¿no? Bueno, en nuestro caso, te puedo contar en el ámbito del negocio, dos innovaciones interesantes. Una fue animarse a escalar un proyecto que venía un poco embrionario, en el que habíamos empezado a trabajar desde finales del 2018, y tiene que ver con el canal directo de e-commerce. Y nosotros hemos empezado en una de nuestras marcas, en la página web de Malboro, con un pequeño servicio de e-commerce que básicamente complementa lo que es la venta de cigarrillos, que obviamente el canal número uno, nuestro principal socio es el quiosquero. Pero bueno, surgió como una oportunidad, un servicio, un relacionamiento adicional, etcétera. Y fue básicamente un MVP que agregó, digamos, al equipo de marketing, a los equipos comerciales, a los equipos de IT, como una agilidad distinta, y empezar a investigar lugares donde una industria trans tradicional como la nuestra no estaba participando. Llegamos a la pandemia con ese MVP muy chiquito, casi que algunos ni se acordaban que existía, para ser como muy honestos. Un montón de aprendizajes, pero bueno, ahí, chico, embrionario. Nuestra fábrica estuvo cerrada 45 días. Twitter explotaba en las personas preguntando dónde puedo conseguir mi Malboro. Y ahí nos llevó, obviamente, a planear un montón de acciones a la hora de volver, a la hora de volver a abastecer el punto de venta, a la hora de comunicar cómo las marcas y cómo las distintas variedades iban a restablecer su distribución. Digamos, algo que un producto que uno va y compra día a día en un kiosco era como impensable decir, no lo voy a encontrar, ¿qué hago? Y ese fue el momento de escalar este MVP y lanzar Cigarillos Online, que es nuestra página web, donde a un clic, digamos, compras todo el portafolio de Marfalín particulares, al precio oficial al que se consiguen nuestros productos. Y fue realmente un aprendizaje enorme, porque, digamos, al listado de prioridades y tareas y lo difícil que fue para todos esos equipos volver a poner la maquinaria en funcionamiento, estaba escalar este proyecto, quedaba un montón de, una inyección enorme de energía, empezaba a transitar en otras áreas de la compañía y en otras personas que no habían tenido la capacidad de ser parte del proyecto y la verdad que tuvo unos resultados fantásticos. Así que a veces estas situaciones de crisis, de incertidumbre, te llevan a decir, bueno, me animo y salgo, creo algo nuevo, salimos, como vos decís, del manual. Bueno, esa fue una. Después, también nosotros tenemos como el kiosquero, el punto de venta, es como nuestro principal punto de comunicación. El kiosquero es esa figura importantísima para comunicar nuestros productos, nuestros lanzamientos. Y hace varios años veníamos como organización comercial desarrollando una plataforma de relacionamiento digital. Y nos pasó lo mismo, digamos, día cero de la pandemia, toda la gente a la casa, un montón de protocolos, un montón de protocolos para visitar el punto de venta. Y básicamente, en los primeros meses, fue la única herramienta para mantener esa frecuencia de visita que uno tenía al punto de venta, inclusive maximizarla vía esta plataforma. Con lo cual fue, esas cosas que uno dice son importantes, son importantes en el hoy, las preparo hoy, pero te das cuenta que en estos escenarios de estrés logran un rol preponderante y básicamente son una ventaja competitiva contra otros jugadores de la industria. Exactamente. Sebastián, en el caso de Ford, con, bueno, también la movilidad afectadísima. Afectada la movilidad y además una industria que ya viene transitando un proceso de transformación a nivel global, a nivel local también, específicamente desde Ford, un proceso de transformación muy focalizado en el cliente y en lo que el cliente necesita. Eso tal vez nos ayudó como ejercicio para estar más afilados al momento de encarar un contexto como el de la pandemia. En un primer momento, por supuesto, encaramos acciones que tenían que ver con nuestra comunidad, prestamos unidades a la Cruz Roja, fabricamos máscaras que donamos al personal médico. Pero después empezamos a pensar, bueno, el negocio, cómo sigue el negocio. Entonces, te cuento dos cosas que estuvimos desarrollando. Nosotros ya teníamos una aplicación a través de la cual nos relacionamos directamente con los clientes. Lo que en esa aplicación vos podés reservar tu servicio en forma online para llevar el auto. Entonces, en momentos donde había quien no quería o no podía trasladarse, lo que le agregamos a eso fue el servicio de pick up and delivery. Es decir, venían, te vienen a buscar el auto a tu casa, se hace el servicio y te lo vuelven a traer. Con lo cual establecimos un servicio extra que tenía que ver con la necesidad del momento. Como vos decías, son aprendizajes y servicios que después se empiezan a comunizar y ya nos los empiezan a pedir como para que lo dejemos. Así que eso es una de las cosas que seguimos haciendo. Y la otra, desde específicamente el trabajo de marketing, los datos y la inteligencia artificial. Son cosas de las que hablamos todos los días. Bueno, puntualmente nosotros tenemos un chatbot. Ese chatbot funcionaba como la primera línea de contacto multiplataforma con los clientes. Bueno, a lo largo del tiempo le fuimos agregando funcionalidades. O sea, fuimos escalando a través del uso de esas herramientas que te decía para que esa herramienta fuera, primero, una herramienta de prospección. Concesionarios que estuvieron cerrados en un momento, necesitábamos comunicarnos de alguna manera con la gente. Empezamos a usar la misma herramienta que usábamos solo para recibir consultas, para empezar a trabajar hacia afuera. Y después, la combinamos cuando ya pudimos salir y empezamos a tener eventos presenciales, también empezamos a usarlo para dar información de los productos a la gente. En el último evento que hicimos ahora en el invierno, si vos pasabas por nuestros espacios en Cariló, veías un código QR donde vos con tu celular obtenías toda la información de ese producto que estabas viendo. Y teníamos un servicio de car sharing también que si vos alquilabas el auto, mientras ibas manejando, podías, a través también del celular, te podías ir dando indicaciones de qué era lo que podías hacer y dónde te podías mover con ese vehículo que habías alquilado. Así que, nada, combinamos algunas cosas. La verdad que estamos aprendiendo mucho y la potencialidad es muy, muy grande. No te voy a dar respiro. Vamos a hacer la vuelta invertida. Bueno, está muy bien. Quiero que nos cuentes, que aprovechemos este espacio donde hay muchos colegas viéndolos, para que nos des tu insight de cómo impactó esta coyuntura en el área específicamente. Porque cambió mucho desde que ustedes se formaron y llevan años de carrera, si bien son todos muy jóvenes, pero ahora me imagino que también se transformó absolutamente. Entonces, ¿cuál es el rol que ahora tiene que cumplir el área en lo que viene, en lo que está haciendo en realidad? A ver, las cosas que cambian o que cambiaron es justamente eso. Primero, lo que tenés es un contexto absolutamente dinámico. O sea, el cambio va a ser permanente y eso es algo con lo que tenemos que convivir. Nuestra área tiene que trabajar, hay dos capas, si querés. Tenemos la experiencia de marca y la experiencia de los clientes. Y lo que tiene que hacer nuestra área es juntar esas dos cosas. Ese es el trabajo que tenemos. Además de eso, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, la promesa de marca es lo que yo digo, lo que yo soy, lo que yo propongo como propuesta de valor. La experiencia es cómo se va a sentir el cliente, qué es lo que le va a pasar a él cuando yo llegue a ese cliente con mis acciones, con mis comunicaciones. Entonces, esos son los dos puntos que tenemos que unir. Y eso, el área tiene que ser un factor de innovación, tiene que ser el factor de transformación digital y tiene que ser la que traiga toda esa información que recibimos de los clientes e implemente acciones en consecuencia. Ejemplo específico, lanzamos la nueva Bronco Sport hace unos meses. Una de las acciones que más éxito tuvo fue una experiencia de cliente, una entrega especial. Llevamos un cliente de una forma especial con un helicóptero, lo dejamos en el medio del campo y le dijimos, ahora usala y volvete. Y esa acción, además, la expansión que hicimos también la hicimos de forma no tradicional, o sea, utilizando otros medios. ¿Y por qué digo lo de la experiencia de juntar las dos cosas? Porque justamente lo que comunicamos fue la experiencia de un cliente, de un cliente real y qué era lo que le pasaba a él con la entrega de un auto. Ese asset de comunicación tuvo en un mes más de un millón de visualizaciones, digamos. Entonces, claramente eso quiere decir que tenemos que entender qué es lo que, qué contenido es el que está dispuesto a consumir el cliente y qué es lo que ellos quieren de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer el nexo para que eso ocurra. En ese sentido, Julia, ¿cuáles dirías vos que son los desafíos para comunicar? Porque si bien es cierto que venimos hablando de que la única constante es el cambio, bueno, nos lo dieron en la cara que definitivamente, y en qué medida, ¿no? Entonces, ¿a qué herramientas, recursos apelaron para llevar esto al extremo que proponía la coyuntura? Bueno, yo creo que la pandemia nos puso en la cara algo que venía sucediendo y que, en general, como comunicación, uno intentaba abordarlo, pero de golpe uno dice, cualquier consumidor está a un clic de tu marca todos los días. Creo que eso requiere una transparencia y una honestidad muy fuerte en la comunicación. Requiere realmente vivir en carne propia esta idea, este cliché del consumidor en el centro. Realmente está en el centro, está enfrente tuyo, está a un clic de mandarle un mail a Julia Centeno o un LinkedIn, no me gustó tu producto, digamos. Ese creo que es el extremo en el cual hoy, y el mundo digital lo acelera, digamos. Antes uno salía a la calle, hacía tal cosa. Hoy mi teléfono está a un clic de cualquier responsable de marca para llevarlo al extremo y decirle, esto es lo que quiero de vos. Nosotros venimos como compañía hace años en un proceso de transformación que me siento como en el lugar de decir, estoy en un momento único de mi compañía y pocas veces uno lo siente. Philip Morris, del cual, bueno, Masalín es la afiliada en Argentina, desde hace años está trabajando en investigación de desarrollo, muchísimos recursos científicos atrás de desterrar del mundo al cigarrillo. Y uno dice, pero vos vendes cigarrillos y lo estás desterrando. Ese es hoy nuestro propósito. Trabajamos en el desarrollo de productos que tengan el potencial reducción de daño. Tenemos hoy productos que trabajan libre de combustión. Combustión es prendes un cigarrillo con un encendedor. Esa combustión es lo que genera la mayor cantidad de enfermedades relacionadas al fumar. Y nosotros estamos constantemente tratando de cumplir ese propósito. En ese sentido hay un producto y es importante. Necesitas tener el producto que cumpla con esa promesa o con esa expectativa de tu consumidor. Pero también hay un rol importante en la educación y la comunicación. Y eso es lo que yo creo que a nosotros nos transforma más fuertemente. Porque una cosa es comunicar una alternativa de marca, comunicar una alternativa de sabor. Y otra es entablar una conversación de cambio, educar sobre alternativas. Con lo cual, de nuevo, si vuelvo a mi rol, mi rol hoy es inspirar en esa transformación, inspirar a mis equipos, inspirar a entablar un diálogo con la sociedad en cuanto a cuál es el propósito de Philip Morris en este mundo. Así que, un poco profundo, digamos. Pero bueno, es el lugar en donde estamos, en donde como equipo, digamos, todos los días nos llevan al trabajo a hacer, de alguna manera, una realidad esos productos acá en la Argentina. ¡Bravo! Nicolás, en un rubro como el de CSU, una categoría que venía muy asociada a la ocasión de consumo, y la sociabilidad, y el compartir, ¿cómo tuvieron que resignificar el marketing y la comunicación para que se adaptara también a la nueva realidad? Sí, mucha del mundo cervecero tiene que ver con eso, con las conexiones, con el compartir, y muchas de las ocasiones de consumo, y gran parte del consumo tiene que ver con esos momentos. Ahora, te cuento un poco, en el inicio, allá por marzo de 2020, ese segundo curso del 2020, que fue todo muy nuevo, ahí hubo un gran parate, revisemos los planes, y sí, ahí hubo un cambio abrupto de lo que teníamos en los planes de las marcas, y salimos fuertemente a hacer acciones concretas de concientización, acciones de ayuda a las comunidades donde hoy tenemos las plantas, en Luján, en Salta, en Santa Fe, de donaciones, inclusive lo que te comentaba de Heine, que en este de ayuda a los clientes, y otras acciones más. Entonces, ese fue como un primer paso que hicimos muy fuerte de orientar nuestro presupuesto hacia eso. Obviamente, y siempre, también hay parte de frente a la incertidumbre, reducir un poco las acciones, y después cuando se acomodó un poco, lo que nos pasó es que siempre creímos que parte del consumo de los momentos de sociabilizar, nos bajó el volumen en ese momento, pero después empezó a crecer nuevamente, porque como te decía antes, también hubo un crecimiento del consumo durante la semana, y en el hogar, por eso esta propuesta que también databa, lo que te comentaba anteriormente, a marcas que tengan propuestas de, nada, lo que llamamos nosotros el personal reward, o la recompensa diaria y cotidiana en las casas. Entonces, todo el mundo de las variedades está funcionando muy bien. Nos pasó una particularidad, que nosotros como compañía, y por las marcas que tenemos, tenemos mucho plata de marketing en sponsoreo, de la selección argentina, del mundo del rugby, del mundo del polo, de la Champions del fútbol, y todo eso son cosas que se frenaron, o volvieron sin público, o no se pueden hacer los eventos de música del mundo desarrollado, que es ultra fuerte. Entonces, todo eso lo tenemos que volcar hacia innovación, nuevos productos, punto de venta, y reinventarnos en ese sentido, pero al final del día trajo buenos resultados, y hoy estamos en una industria sana en términos de crecimiento, de innovación y un consumidor, que está súper interesado en los productos, en qué es lo que hay adentro, cómo se producen. Entonces, está buenísimo, un consumidor más educado, más interesado, y ahí CCU tiene una oportunidad muy grande para seguir creciendo. La calidad es un lema enorme para nosotros, no se negocia, entonces, con buenos productos, con un perfil súper amplio que tenemos, que es complejo para administrar, pero está alineado a lo que está buscando el consumidor, probar nuevas marcas, nuevas variedades, entonces es mucho más complejo, pero estamos en la senda adecuada. Ornette, toca cerrar, y nos contaste cómo impacta en el social listening, en disparar innovación. Pero, ¿cómo impactó también este proceso en, si hubo, redefinición de propósito para la marca? Lo que les compartí antes de Nutrilón es una forma de cómo ponemos en valor el propósito de la marca, y para nosotros las marcas expresan el corazón del propósito de la compañía, por eso es que nuestras marcas son tan protagonistas, es el vehículo que tenemos para conectar. Nosotros definimos el propósito como las marcas que abrazan valores, que abrazan territorios que hoy son relevantes para la sociedad y que también son relevantes para la compañía. Me gustaría compartir dos ejemplos que ponen de manifiesto esto con Nutrilón. Por ejemplo, con la última comunicación que hicimos, mostramos las familias diversas, mostramos que la crianza hoy se da con las nuevas familias. Más allá de la pandemia, el proceso de transformación social ya viene siendo algo del cual todos somos parte, y cuando compartimos eso y lo comunicamos en nuestras redes de manera muy natural, el consumidor, las familias lo abrazaron porque sintieron esa conexión empática, se vieron reflejados. Para nosotros la conexión es fundamental, siempre basado en la escucha. El otro ejemplo también es con nuestra marca Vital, que también es referente en la alimentación adaptada a la primera etapa de vida, y escuchamos a las familias que más del 60% se declaraban vulnerables en cómo ellos estaban criando a sus hijos. Es terrible porque hay tanta información, hay tanta presión social, hay tanta opinología, entendíamos, y las familias estaban como súper presionadas en ese sentido. Este valor de dar el empoderamiento, lo que llamamos nosotros los mapadres, que están en este momento de crianza, en este momento que si los padres están enfocados y están de alguna manera tranquilos con su rol, también le van a dar lo mejor para su hijo. Lo pusimos en evidencia, lo empezamos a trabajar allá hace unos años, lo seguimos profundizando ahora, y es algo que nos conecta y nos abre la puerta para generar marcas más poderosas, marcas más valiosas, que cumplen un rol para con la sociedad. A mí me encanta este espacio, y la verdad que escuchaba mucho a mis colegas, hablaron de experiencia de marca, hablaron de impacto social, hablaron de propósito de compañía. Nosotros en Nutricia Bagot somos una compañía certificada B, que significa que gestionamos nuestro negocio con valores, trascendiendo de una manera, generar un impacto social y ambiental. Y la verdad que me encantaría que sea un contagio de cada vez más compañías que a priori lo estamos haciendo de las iniciativas, podamos certificar B o no, digamos, pero empecemos ese proceso de transformación, de mejora continua y de empatía y de aportar un rol real para la sociedad hoy. Cierro con este dato que a mí me impactó fuertemente. También en contexto de pandemia, las personas declararon que probaron un 50% a marcas nuevas, porque son las marcas que entendieron ellos que mejor se adaptaban, que mejor habían evolucionado. Y si realmente nuestras compañías tenemos estos propósitos poderosos, esta visión de queremos generar un negocio sustentable hacia la nueva economía, que impacte de manera social y ambiental positivamente, cuidadamente, me parece que como industria vamos a responder mejor y a generar una mejor valor para la sociedad. Así que gracias por compartir este espacio. Gracias a usted.